Gracias Lucas, gracias Jorge. Nos quedamos con Patricia Bullrich. Ya viene Facundo Manes también. Patricia, el episodio de la profesora adoctrinando y la defensa del presidente, ¿qué revelan? Bueno, revela un fenómeno que hace muchos años que viene trabajándose en la Argentina, que es el cambio de la educación por el adoctrinamiento, la verticalidad de la educación kirchnerista y que nosotros venimos trabajando en Juntos por el Cambio y sobre todo en el PRO, venimos trabajando como una necesidad de rebelión, de rebeldía de los estudiantes frente a esta bajada de línea, este adoctrinamiento, esta talibanización de la educación en la que te enseñan solo un pensamiento único. Ahora, déjame que te pregunte esto. ¿No subestimaron esa batalla cultural que había comenzado? Hay registros, hay padres, hay maestras que dicen, pero esto no es nuevo. Esto comenzó allá por 2003 en adelante. Digo, cuando fueron gobierno, mi pregunta es, porque también me respondo varias cosas. Aunque lo vieron, ¿qué podían hacer? ¿Podían hacer la contrabatalla cultural, hacer lo mismo, pero para ustedes? ¿Cómo desarmás esas, yo digo, esas bombas de adoctrinamiento que representan docentes que de docentes tienen nada? Sí, yo creo que son, digamos, son los docentes y también es una línea que no se cambió del todo, porque la educación está descentralizada en 24 distritos, ¿no es cierto? Y la necesidad de trabajar sobre una idea de la educación en libertad es algo que se comenzó a realizar, pero no se profundizó. Es decir, es una deuda pendiente. Yo creo que lo aceptás, que entre las cosas que si fuera en gobierno de nuevo... Yo creo que la necesidad de profundizar la educación en libertad, de generar una educación mucho más creativa, donde vos podés tener en la universidad docentes que tengan libertad de cátedra, uno que sea marxista, el otro que sea liberal, otro que sea, como hemos estudiado nosotros, distintas tendencias, pero en la escuela primaria y secundaria, la educación tiene que tener una base, digamos, de neutralidad, más allá de que me pueden decir que la neutralidad per se no existe. No, pero acá se metieron con chicos, con chiquitos de 4 años. No, acá lo que... Se metieron con chicos de 10 años, estos chicos de 16 años. Bueno, los manuales que... Nosotros venimos trabajando en el PRO con la juventud universitaria, la juventud de secundarias, hace mucho tiempo con los docentes, contra todo este modelo de adoctrinamiento. Lo de ayer ya no solamente es adoctrinamiento, es una maleducación, es una barra brava, es a... Bueno, bueno, pero fue apoyada por el presidente hoy, Patricia. Bueno, lo del presidente de hoy. A ver, confundir debate con barra brava y griterío es una barbaridad de nuestro presidente de la nación, porque yo acepto el debate. Digamos, un profesor puede discutir con un alumno, ¿no? Siempre y cuando no lo condicione la nota. Nosotros hemos discutido alguna vez. ¿Te acordás? En la mesa de Mirta, por ejemplo, tuvimos una discusión sobre economía con Patricia. Por supuesto. No, generó una ola, pero un debate, un debate respetuoso. Sin duda. Puede ser con energía, pero eso no es la imposición, el abuso de autoridades de una posición dominante. Pero por supuesto. Además, el debate, sobre todo en una escuela, tiene ciertas reglas, ¿no? Exacto. Es decir, hay una famosa película donde se preparan dos, en una escuela americana, se preparan dos grupos para generar un debate y ver cuáles son todas las reglas del debate. Discuten sobre distintos temas, ¿no? Entonces, es increíble ver cómo, es decir, la base del debate es la argumentación. Claro. Son los datos, la argumentación. Lo que hace ayer esta profesora es el insulto, la discriminación. Le dice, vos estás... ¿Qué querés? Porque tenga ojitos celestes, no va a robar. Pero no solamente eso, no solamente eso, sino que en un momento dice, vos recibís esta porquería del Estado, ¿no? Y el Estado te da de comer. Como si ese chico no pudiera hablar porque el Estado le da de comer. Lo callan porque el Estado le da de comer. Y con el sueldo de M que gana tu papá, no te podría mandar a una escuela privada. Eso fue terrible porque hoy lo escuché al padre. Un hombre muy sereno, pero la humillación a la que lo sometió al chico. ¿Vos creés que con lo que gana tu papá podés pagar 10 lucas en una privada? Anda a preguntarle a tu papá. O sea, es la humillación de un padre que debe ser un laburante, que seguramente le quiere dar la mejor educación. Ya lo voy a hablar con Facundo esto, porque habla mucho de educación y de capacitación y cuál es la salida de los jóvenes. Y lo humilla. Y lo humilla. Y el presidente avala la humillación. Lo del presidente, aparte de lo del presidente, confundir debate con insulto, con agravio, es una cosa increíble. A ver, yo lo viví. Cuando fue el caso Maldonado, salían los docentes, agarraban a los chiquitos, porque que me dijeran dónde estaba Maldonado a mí, yo sabía hacia dónde iban. Pero ¿sabés lo que hacían? Agarraban a los hijos chiquitos de la gendarmería y le decían, el papá de este chico es asesino. Salieron, hubo familias enteras que tuvieron que sacar sus hijos de los colegios por lo que pasaba con esos docentes. Hasta el día de hoy nunca le pidieron perdón. No a mí, que soy una militante política, que voy al debate, pero creo en un debate con respeto, pero a esos chicos. Entonces, esto que se ha armado como una lógica ideológica de adoctrinamiento, de golpe se sale de los cabales con un chico que además tiene la valentía muy suavemente de seguir la discusión. No la para, él sigue diciendo. No, y otro chico que sabe que tiene... Que lograba. Esto. Exactamente. Que con esto puede horizontalizar y evidenciar y poner de manifiesto y poner de relieve esos autoritarismos. Te quiero hacer una última pregunta. Esta política en plena interna, ¿por qué dijiste que hubiera sacado más votos que María Eugenia? Pero, a ver, yo estaba en un programa que te hacen una ironía, que te juegan a verdad y consecuencia. Entonces me preguntaron, ¿usted hubiera sacado más votos que María Eugenia? Yo dije que sí. Ahora, me parece que se ha perdido la ironía. Hoy lo hablaba con María Eugenia. Le digo, se ha perdido la ironía. Ah, lo hablaste con María Eugenia. Sí, claro, porque se ha perdido la ironía. No es algo que quedó ahí de remanente. Pero no, porque además yo tomé una decisión. Yo decidí no ir. Entonces, ahora, decir que si hubiera sacado más o menos votos, es como algo incomprobable. Y que Mauricio Macri se junte con Javier Milley y hable bien de los liberales. ¿Se juntó? No, no creo que se haya juntado. Bueno, no, perdón, habló bien. No, se juntó con Ricardo López Murphy y habló bien de Javier Milley. Está todo muy celoso para ver si apoyan o no apoyan a la lista propia. A mí me parece bien que nosotros, como Juntos por el Cambio, abramos el espectro de identidades y de acuerdos políticos que podemos ir logrando. Nosotros estuvimos ahí a punto de que Spert entrase y porque terminó, se armó una interna en la provincia de Buenos Aires que no estaba en la cuenta de nadie. Bueno, acá está Facundo Manes que no estaba en la cuenta de nadie, esa interna. Se subió el piso y Spert no entró, pero nosotros lo habíamos convocado. Lo convocamos a Ricardo López Murphy que iba por afuera. Entonces, digamos, nuestra búsqueda de la ampliación de la identidad de Juntos por el Cambio hacia la búsqueda de sectores liberales es una realidad que la estamos llevando en la práctica. Si vos preguntás, en prácticamente todo el país los liberales van en Juntos por el Cambio. En El Chaco, en Chubut... Los liberales los criticaban muchos cuando eran gobierno. ¿Es parte del haber tomado nota? Pero, por supuesto, nosotros hemos tomado nota de muchas cosas. Siempre que vos estás en la oposición tenés una mirada... Ahora, yo te pregunto, hacia el futuro, hacia el futuro, o un liberal que entre en el Congreso, ¿va a votar distinto a Juntos por el Cambio sobre la República, sobre la libertad, sobre los impuestos? Tiendo a creer que tienen muchos más puntos de contacto con ustedes que con el kirchnerismo, obviamente. Por supuesto. Entonces, hay que juntarse. Gracias, Patricia. Un placer. Como siempre. Si me acompañan... Si me acompañan...